Bueno, nuestras sensaciones han sido positivas, hemos disfrutado, nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho y nada. Chicas, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo estáis? Mentira, muchos nervios, nada de ansiopositivas. Yo por lo menos muchos nervios muy mal, pero... Pero el resultado ha sido muy positivo. A ver si ganamos. Y, y, ¡cuídate! ¡Cuídate! ¿Y la del muñeco qué opina? Bien, bien. No, al final ha salido más bien. Hemos disfrutado mucho. Pero muchos nervios.